Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y aquí les vengo con el 50 cosas sobre mí, 50 cosas informáticas. Y antes de empezar, sería genial que si quieres compartir alguna de las cosas que yo digo, pero en ti, pues que lo escribas en los comentarios. Mi marca favorita para un portátil siempre ha sido HP, aunque se calienten. El primer lenguaje de programación que aprendí fue C++ y es por eso que le tengo un cariño especial. Cuando empecé a estudiar informática, nunca antes había visto las piezas de un ordenador por dentro, nunca antes había destripado uno ni había visto eso como era por dentro. Cuando lo vi dije, dios, me encanta programar, más que las redes, más que el hardware, más que los sistemas, o sea, programar es lo que más me gusta. Además es lo único que me motiva, lo demás nunca me llama la atención. Mi navegador favorito es Firefox. No me gusta ningún IDE. O sea, la verdad es que nunca me he casado con ningún IDE. Es una cosa que no le he llegado a tener un cariño especial a alguno. O sea, utilizo muchos, algunos a los que estoy acostumbrado, pero no es una cosa de decir dependo de. En tres ocasiones he decidido y me he planteado abandonar el canal. Los temas de hardware nunca me han gustado y de hecho no entiendo mucho de ello. O sea, es una cosa a la que no le pongo atención. No estoy al día con los nuevos modelos de cosas que salen. No me llama. Me gusta más programar juegos que aplicaciones y de hecho aprendo más cuando intento aplicar algo que estoy aprendiendo utilizándolo en ejemplos de juegos que en ejemplos reales de una aplicación directamente. Manías mías. El tono de llamada que más tiempo he tenido en mi teléfono móvil es el de Super Mario Bros. Trabajé durante un tiempo como informático en el aeropuerto internacional de Barajas. Ahora se llama Adolfo Suárez y fue un trabajo chulísimo. Algún día me gustaría hablar más tranquilamente de ese trabajo, pero fue genial. No me maten, pero el trabajo en el que más me han pagado ha sido programando en Visual Basic. Ya hace muchos años de esto, pero en fin, cosas de la vida, ¿no? O sea, con Visual Basic yo cuando más dinero gane. Estudié informática de casualidad porque el resto de cosas que había no me gustaban y fue por descarte. Decir esto no, esto no, ya pues qué remedio y estudiaría informática. Mi primer PC fue un MMX 166 de 256 de RAM y 2 GB de disco duro. ¡Wow! Y ahí empecé. No soporto nada a Pablo Alvarán, de verdad. Yo sé que se dice Alborán o Alborán, no sé. Yo le digo a Alvarán, ya sé que esto no tiene nada que ver con informática, pero es que no soporto nada. De verdad, ¿puede haber un cantante más sobrevalorado en la historia del mundo? O sea, tú y tú y solamente. ¿Qué puede rimar con tú? ¡Tú! Cuando programo, jamás pongo las llaves en cada línea. O sea, cuando inicio una condición, por ejemplo, un bucle o algo, ahí mismo le pongo la llave. No le pongo la llave y después lo quiero ir dentro. O sea, nunca me ha gustado eso. Las llaves las pongo todo de una y luego la que cierra, por supuesto, ya sí hay aparte. De verdad, es que no lo soporto nada. Es que cuando escucho esa música digo, es que esto huele ya, quítalo, quítalo, quítalo. No soy capaz de programar escuchando música. De hecho, no entiendo a la gente que puede pensar con claridad escuchando música. Y además suelen ser música con mucho volumen y de la música cañera. O sea, yo no soy capaz. Yo necesito silencio y concentración. Cuando estudiaba, siempre intentaba lograr que un ejercicio compilase a la primera. Y sí, jamás lo conseguí. Uno de mis lenguajes favoritos y que después no he tenido gran oportunidad de practicarlos en el mundo laboral, es PLSQL. Y de hecho, creo que solamente unos meses que estuve en una empresa haciendo prácticas, sí se utilizaba y luego ya después ya no. No, en ningún sitio más lo utilicé y me quedé con ganas porque me gustaba mucho ese lenguaje. Mi película favorita de informática es Ex Machina, de verdad. Hay que verla muy, muy buena de inteligencia artificial. Hay que entender lo que trata de explicar. Muy buena. Cuando un algoritmo se me resiste, no puedo dejar de pensar en él. O sea, no importa que esté con gente, no importa que esté en mi casa. Mi cabeza no puede pensar otra cosa. Tengo una colección de autógrafos de famosos que me encontraba en el aeropuerto cuando trabajaba allí. De hecho, una vez me encontré, bueno, tengo de Iker Casillas, de Helen Lindes, la Miss España que fue segunda de Miss Universo, es la chica más gopa que he visto en mi vida. De Ronaldinha, de Santiago Segura, los Estopa, o sea, tengo de un montón de gente y tengo ahí la colección chulísima. Creo que no hay ninguna otra profesión que me gustase más que programar y donde yo diera mejor resultado. No me gusta nada PHP, nada. Me gradué con nota mía de sobresaliente. Siempre que enciendo el ordenador tengo la manía de ponerme los cascos, los auriculares, aunque no escuche música. Y es extraño porque después de media hora me quedo pensando, ¿y por qué tengo yo esto aquí metido en las orejas? Pero no sé, es una manía, es como que me interiorizo yo a mí mismo más y me concentro más. Llamadme loco, pero lo hago. No me gustan los iPhone. Nada, o sea, cero. Aprendí a escribir al teclado sin mirar las teclas gracias al Messenger, de verdad, o sea, fue con Messenger que yo se me soltaron los dedos. Me atajo favorito es al tabulador, que se utiliza para cambiar de ventanas. No sé, es el que más me gusta, los dedos se me van solos ya. No tengo tablet ni quiero. Bastantes horas paso adelante la pantalla del ordenador e incluso del teléfono, o sea, no quiero tablet, no quiero pasar más horas mirando la pantalla. Cuando me bloqueo programando, para desconectar, hago pesas. Mi impresora predeterminada siempre es PDF Creator, siempre. Nunca había tenido un USB mayor de 8 GB. Mi marca favorita para cámaras es Canon, por si se animan al patrocinio. No me gusta nada leer libros en digital, o sea, necesito tenerlo en físico, en papel, que lo pueda tocar y pueda pasar las páginas y ojearlo y no sé, en físico, en digital no me gusta. Tengo la muy mala costumbre de no poner muchos comentarios en mi código. El primer ejercicio de programación que hice yo en mi vida y que no se me olvidará jamás porque se me abrió un horizonte en la cabeza, fue restar dos números sin restarlos. Lo de JJ me lo puso mi hermana. Como me llamo José Javier, en realidad nadie me llama José ni Javier ni José Javier ni mi madre cuando se cabrea. Mi hermana cuando era pequeña, por las iniciales, me llamó JJ y al final ya me quedé con eso y todo el mundo me llamaba JJ o J, o mis amigos me llaman J y ya está, es por eso el nombre del canal. Y lo de VM no es virtual machine, son mis apellidos. Soy un maniático del código bien indentado y con tabuladores, o sea, yo soy de tabulador, pero es que no soporto cuando veo un código y está todo alineado al mismo lado o unas cosas a la derecha y se intermeten a la izquierda y luego otra vez, o sea, no, 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 lo primero, o sea, si me encuentro un código que está, lo primero que hago es indentarlo todo y después ya puedo empezar a trabajar, si no mi cabeza explota. Siempre tengo en mi escritorio un rollo de papel higiénico. No hago nada raro, de verdad, eh, pero es por limpiarme las gafas o por la pantalla del ordenador o, es muy útil, de verdad que es muy útil, pero siempre tengo esto en mi escritorio. No estoy desempleado. ¿Por qué la gente piensa que si hago vídeos significa que no tengo trabajo? Tengo trabajo, pero no, o sea, yo esto lo hago porque me gusta. Una vez me metí con el teléfono en una piscina, otra vez se me cayó otro teléfono diferente, por supuesto, a un cubo de agua y otra vez me duché con el teléfono en el bolsillo. Esto último no pregunten cómo pasó. Jamás había usado Facebook para mi vida personal, nunca, hasta que lo abrí por el canal, pero nunca he utilizado Facebook. Mi padre es incompatible con la tecnología, o sea, mi padre se acerca a mi habitación y deja de funcionar internet. Él coge un ordenador y todas las posibles cosas que pueden pasar en un ordenador, él las provoca. O sea, mi padre para hacer test es el mejor del mundo. Mi primer trabajo lo encontré por internet, como buen informático. El único proyecto de hardware en el que realmente he disfrutado en mi trabajo fue cuando tuve que hacer una instalación de fibra óptica. Aprendí muchísimo y me encantó, o sea, todos los trabajos de hardware siempre me han, no me gusta nada. No, es que no me gusta, pero ese fue el único y tengo un recuerdo muy bueno, es que aprendí muchísimo realmente. Durante muchos años estoy utilizando el teléfono de mi querida vecina a la que le envío un saludo que nunca verá. Con 12 años borré la carpeta Windows de mi ordenador porque consideré que ocupaba muchísimo espacio y nunca la utilizaba. Cuando arrancó, bueno, cuando quise arrancar y no arrancó, fue una de las veces que más he llorado en toda mi vida, o sea, lloraba desesperadamente, lloraba desesperadamente, no había manera de aliviarme ni de consolarme, o sea, una panzada llorar impresionante. Hace 10 años que no grabo un CD. En mi teclado están borradas las teclas C, S y L de su uso. No sé qué palabras tienen esas letras, pero C, S y L están borradas. No me gusta tener cosas en la papelera de reciclaje. De hecho, no entiendo por qué existe la papelera de reciclaje. O sea, si lo quiero borrar, pues que se borre ya del todo. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no.